Buenas tardes amigos, quería contaros en qué consiste el programa Primera Estrella. Este programa lo creó María de Villota en el año 2013 y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de niños con enfermedades neuromusculares y mitocondriales. Estas enfermedades raras ahora mismo actualmente no tienen cura, pero sí podemos conseguir pequeños hitos como que puedan empezar a dar sus primeros pasos, que puedan escolarizarse o que puedan salir de casa. Y cómo se hace gracias a terapias como la fisioterapia en sala, la musicoterapia, la terapia en agua o la terapia con animales. Gracias a vosotros podemos conseguir este reto y podemos conseguir que más niños consigan estos tratamientos.